Tengo el gusto de recibir el día de hoy al doctor Darío Baumgarten. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido a nuestro stand. Bueno, gracias Katiuska, gracias por la bienvenida y la oportunidad para dirigirme a la audiencia de Canal Pro, un canal que siempre está ligado y apoyando la producción. Es un gusto realmente tenerte el día de hoy porque sabemos todo lo que tenés para compartir con nosotros. Vamos a tratar de aprovechar un poquito de ese conocimiento y de lo que puedas compartir con nosotros. En este caso, hablar un poquito del trabajo tuyo dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asociación Rural del Paraguay, que sabemos también lo que implica todos los desafíos principalmente que tienen desde allí. Bueno, así es. Realmente para mí también es un privilegio poder colaborar con la Asociación Rural del Paraguay, algo que uno y yo lo estoy haciendo desde años. Yo soy socio de la Asociación Rural desde el año 1982, soy el socio número 666 y bueno, soy miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay y tengo el privilegio de servir, entre otras cargos o cargas, como yo suelo decir, como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y presido esa comisión. En ese sentido, yo participo en las reuniones internacionales que tenemos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, donde participamos físicamente en Mercosur ampliado, pero con representantes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, nosotros por supuesto, y también en forma telemática, los representantes de Chile, de Bolivia y de Colombia. Esto reúne a los productores rurales del área y entonces aprovechamos, además de reuniones virtuales, cuando tenemos estos eventos, como la Expo de este año, que es el primer evento importante de la saga de eventos que tenemos este año, acá en Asunción, luego la próxima semana, a partir del día 22, tenemos actividades en Palermo, tenemos nuestra reunión el día 25, viernes, creo, 25, y luego tenemos la reunión en el Prado, en Uruguay, que es a mediados de septiembre, y luego en octubre tenemos una reunión en Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, este año, lamentablemente, y por la situación tremenda que sufrió por las inundaciones, el río Grande del Sur, este año no se va a poder hacer la reunión en Estello, porque no sé si en general el público sabe, pero ni siquiera el aeropuerto está habilitado, el representante de Brasil que estuvo en nuestra reunión, tuvo que venir hasta Florianápolis, cinco horas por tierra, luego ir a San Pablo y luego a Asunción, entonces es un drama realmente poder participar y este año, entonces se ha suspendido una reunión y una exposición muy importante que suele realizarse también en agosto, pero así estamos y en estos eventos nosotros analizamos la situación de nuestro sector, el sector cárnico, el sector de producción, las cuestiones sanitarias, los eventos y los programas que se están llevando a cabo, también las cuestiones comerciales, por ejemplo, el acuerdo de los avances en relación al acuerdo de Mercosur-Unión Europea, los efectos y las posiciones de los países en relación a la reglamentación 1115 de la Unión Europea, y que intercambiamos entonces opiniones al respecto que está haciendo cada uno de las asociaciones y de los países en relación a estos temas y al mismo tiempo, como es costumbre también, si existe algún tema de interés, hacemos un comunicado que damos a conocer, no solamente a las asociaciones, sino que también a los medios de comunicación. Doctor, sabemos del gran trabajo y de lo importante principalmente de las relaciones internacionales, tenemos que tener relaciones internacionales para poder avanzar en esos puntos que vos mencionaste, a la hora de hablar de estas relaciones también, yo sé que dentro de estas reuniones que tienen principalmente cuando están todas las federaciones reunidas, debaten sobre puntos muy importantes, uno de los puntos que te quiero consultar es el tema vacunación contra la fiebre abstosa, que es un tema que está en debate hace muy buen tiempo también, que cada uno va poniendo también su postura, pero al día de hoy, ¿cuál es la postura también de ustedes desde aquí? Bueno, eso es un tema, por eso es un tema siempre, digamos, de mucho interés, un tema siempre que está en la agenda, por eso hacemos una actualización como estamos. El plan, digamos, de erradicación de la fiebre abstosa y el levantamiento, como se habla, digamos, de la vacunación es algo, ¿verdad?, que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, existen avances al respecto ya hace tres o cuatro años o más, en una expo justamente aquí, la farma había hecho una declaración donde todos estamos de acuerdo que el objetivo final es el levantamiento de la vacunación, ¿verdad?, para hablar así en forma simple, pero cuando se den las condiciones, ¿verdad?, y creemos, ¿verdad?, que todavía nos faltan ciertos pasos importantes y contar, digamos, ya con eso para poder realmente marchar adelante. Ahora, Brasil en ese sentido ha tomado la determinación de avanzar levantando la vacunación por etapas y en varios de sus estados, ¿verdad? Hoy día un gran porcentaje de la población bovina brasilera está con el estatus de libre sin vacunación, ¿verdad? Eso por un lado. Ya Brasil tiene un estado de hace tiempo Santa Catarina, ¿verdad?, que está ya creo que hace como 18 años libre sin vacunación. Esta presión, si se quiere, para el levantamiento de la vacunación no fue iniciado o generado por el sector bovino, sino que más bien por el sector de cerdos y el sector avícola, ya que ellos como argumento decían que iban a conseguir más y mejores mercados. Mercados, sí. Hasta ahora en conversaciones con los representantes de Farsul, que es la Federación de Asociación Rurales de Río Grande do Sul y del vicepresidente de CNA, ellos hasta ahora no ven un gran avance en cuanto principalmente a mercado, o mejores mercados o mejores precios, ¿verdad? En ese sentido, ellos en la determinación oficial lo están siguiendo. ¿Cómo están los otros países? En el caso de Uruguay, ellos habían hecho un estudio económico de referentes importantes de la academia y de científicos, y ellos llegaron a la conclusión de que no habría ninguna ventaja de dejar de vacunar. Es más, en el caso de Uruguay, ellos están accediendo a los mercados más exigentes, lo que podría ser Japón, enviando lengua a Japón, ¿verdad? Que es uno de los mercados más exigentes. También ellos están exportando carne con hueso, ¿verdad? Entonces, también nosotros, incluso nosotros Paraguay y Argentina, también estamos exportando carne con hueso a Israel, por ejemplo, que antes no teníamos. Es decir, ha cambiado un poco el panorama. En el caso de Argentina, también ellos continúan con, digamos, la posición de seguir vacunando, ¿verdad? Si bien sabemos que Argentina tiene áreas que están libres de aftosa y libres de vacunación, que es el sur de Argentina, ¿verdad? En el caso nuestro de Paraguay, todos somos conscientes y tenemos que estar preparados para el momento en que estén dadas las condiciones, ¿verdad? Para dar ese paso significativo, ¿verdad? Sin embargo, el sector productivo es muy consciente, digamos, de que el beneficio que obtendríamos levantando la vacunación sería, digamos, menor que el riesgo que estaríamos corriendo al dejar de vacunar. Así es que, si mi mente no me falla, creo que hace tres o cuatro años, en una asamblea general, que es la máxima autoridad de la Asociación Rural del Paraguay, se había resuelto, fue la propuesta y fue aprobada de seguir vacunando, ¿verdad? Ahora, como digo, esto, nada está escrito sobre piedra, ¿verdad? Nosotros estamos siempre apuntando a eso, pero en el momento adecuado. Ahora, ¿cuáles son las cosas que todavía tenemos que tener? Primero, ¿verdad? Tenemos que tener un sistema de respuesta rápida, identificación y georreferenciamiento de todos los establecimientos, tenemos que tener un banco de antígenos, ¿verdad? Para poder, eventualmente, responder a una situación de un evento sanitario. Y algo que es muy importante también, debemos de tener unos fondos de compensación para los productores afectados, que en su momento, y de acuerdo a los estudios que habían hecho en Brasil, uno debería de contar con fondos suficientes para indemnizar al 10% de la población, es decir, de la población bovina, ¿verdad? Afectada si es que existe un evento. Lo cual significa, en nuestro caso, que deberíamos tener fondos suficientes para indemnizar el equivalente a 130 mil cabezas de ganado, un promedio de 500 dólares, estamos hablando de 65, 70 millones de dólares, que hoy día no contamos como fondos, ¿verdad? En conversaciones con las autoridades sanitarias, una de las posibilidades y las propuestas de tener eso, sería que el país contrate una línea que esté de un crédito stand-by, que esté disponible en el caso de que ocurra algo similar, ¿verdad? Pero para resolver, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, existe un plan, existe un programa, hay que tener un plan, un programa de cómo vamos a continuar, las autoridades en sí, y también con el trabajo conjunto que hacemos, estamos participando de ese programa, pero dadas las condiciones, y esto tiene que ser una definición, no solamente del sector oficial, sino una definición compartida y consensuada con el sector productivo. Así estamos, y hoy día, y de hecho, una de las actividades que tenemos es la de participar en unos seminarios sobre la situación de la aftosa, cómo se harían los controles y las ventajas y desventajas de tener, digamos, el estatus de libre sin vacunación o libre de aftosa con vacunación. Existe una propuesta, una línea de pensamiento donde hoy día lo importante es ser libre, con vacunación o sin vacunación ya es una determinación de los países. ¿Libre es libre con o sin vacunación? Libre es libre con o sin vacunación, y como digo, hoy día está demostrado, ¿verdad?, de que Uruguay es un ejemplo en eso, ¿verdad? Ellos están exportando carne con hueso e incluso lengua a los mercados más exigentes, como es el Japón. Y nosotros mismos, también Argentina, Uruguay, estamos exportando carne con hueso a algunos mercados, como es el mercado israelí. Doctor, un placer realmente recibirte el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo pronto nuevamente para darte también el espacio y la oportunidad de darnos más información, porque tenés todavía muchísimo por contar. Bueno, seguro. Bueno, y a la vuelta de Palermo, si les gusta, podemos hablar de eso. Yo también voy allá porque ustedes a lo mejor están informados. No solamente participar de la reunión de la FARM, participar de la inauguración, participar de seminarios, y al mismo tiempo voy a ser un testigo de honor, a una invitación que recibió mi hermano Silfrido, para actuar de juez para una de las razas que se presenta por primera vez en Palermo, que es la raza San Ignacio, que es una raza, digamos, Bostaurus o Taurino, tropicalizado, y creo que es una de las primeras veces, o la primera vez, que un profesional, un técnico paraguayo está o va a actuar de jurado en ese evento tan importante como Palermo. Gracias.